...de la ciudad de la Ceiba, comenzamos dando a conocer que las autoridades regionales de Sinajer de la Ceiba ordenaron el cierre temporal de las oficinas regionales de la ENE por ser un centro de trabajo de alto riesgo. Bueno, nosotros hemos hecho las gestiones y yo sé que la comisión interventora está anuente a poder resolver este problema que nos dejó el huracán Eta y el Iota, que es daños severos en las instalaciones específicamente en el techo. Estamos en consultas aquí con inspectoras del Ministerio de Trabajo y hemos llegado a la conclusión de que difícilmente podemos trabajar en estas circunstancias. Sin embargo, la empresa no se para porque la nueva modalidad después de la pandemia es ir a su casa y hacerse teletrabajo con las funciones que asigne cada jefe. La empresa no se para, la empresa sigue laburando desde sus casas con las nuevas herramientas que nos ha proporcionado el sistema. Autoridades del gobierno central no han llegado a brindar auxilio a un grupo campesino del municipio de Esparta en el departamento de Atlántida, donde solo ha llegado la alcaldía de ese municipio. Es correcto, damos gracias al señor alcalde Ricardo Ramírez por el apoyo que siempre nos da cuando nosotros lo necesitamos y agradecemos eso, ¿verdad? Porque él nunca nos dice no, el señor alcalde Ramírez. ¿Les han estado apoyando seguido? Sí, los ha apoyado y los apoyó lo que es también con semilla de arroz mejorada, pero se los perdió lastimosamente y semilla muy buena. Lo que es el cultivo de arroz genera mucho empleo, ¿verdad? Lo que es para los muchachos, los jóvenes, y damos transporte, ustedes saben que eso va al molino, también para la alimentación de la gente, aprovechamos lo que es con la alimentación del pueblo. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la ciudad de La Ceiba ha capturado a un supuesto miembro de la pandilla 18 que se dedicaba a la distribución de droga a centros nocturnos de esta ciudad. Esta persona fue detenida en el barrio La Isla y fue identificado con el nombre de Kevin Yacet Molina Zelaya, de 28 años, más conocido como El Kevin. Esta persona ya había sido capturado en varias ocasiones en años anteriores. La última vez fue el mes de agosto del año 2020. Un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con imágenes de Carlos Córdoba.